Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a contar un cuidado express para suavizar el contorno de los ojos. La zona del contorno de los ojos ya sabéis que es muy delicadita y bueno, es muy sintomática de lo que estamos padeciendo. Si hemos dormido mal, si hemos pasado una noche de excesos loca, si estamos en temporada de exámenes, por ejemplo, todo esto, el estrés, el dormir mal, el no descansar, todo esto se refleja mucho en la zona de los ojos. Normalmente pues se vuelve muy apagada, muy rugosa, salen bolsitas, más oscura, bueno, infinidad de cosas. Bueno, pues con este cuidado express, digo express porque se hace en un momento y es muy efectivo, vamos a notar cómo se suaviza y se atenúan todos estos síntomas de la zona del contorno de ojos. Bien, el producto que voy a utilizar os va a chocar un poquito porque es la nivea de tarro azul de toda la vida. Yo utilizo este producto de siempre, bueno, lo he utilizado por temporadas, pero por ejemplo en el embarazo de Mateo lo utilicé mucho para la zona de la barriga, es una pasta súper pegajosa, lo sé, pero bueno, es muy buena para hidratar toda esa zona y ahora lo estoy utilizando otra vez. Y una amiga me contó que lo utilizaba para el contorno de los ojos. A mí la verdad me pareció al principio dije, el pegote este para el contorno de los ojos, no sé, me pareció un poco igual fuerte porque al final, bueno, es una crema hidratante, pero es corporal y digo, no sé, ponerla en esta zona tan delicada, igual, no sé. Bueno, entonces se me ocurrió, yo por probarlo, porque ella me insistió en que era maravillosísimo, se me ocurrió mezclarlo con aceite de almendras dulces. El aceite de almendras dulces, bueno, este es de Mercadona, también lo utilicé en el embarazo y lo estoy utilizando ahora y por eso, no sé, me acordé, digamos, del aceite de almendras dulces, porque este aceite se utiliza para calmar y suavizar la piel. Propiedades hidratantes y está especialmente indicado para pieles sensibles, con lo cual digo, bueno, pues igual si rebajamos la untosidad de la nivea, esta del bote azul, con un poquito de aceite de almendras, que además ya lo utilizamos a veces para los cuidados de los ojos, que es tan hidratante y tan calmante y suavizante de la piel, digo, igual conseguimos algo estupendo. Y entonces de ahí he sacado este cuidado express que os voy a contar ahora y que es maravilloso. Simplemente vamos a coger, yo lo hago directamente en la palma de la mano, cogemos de la nivea esta tipo pomada, cogemos un poquito, bueno, un poquito generoso, vamos, lo pongo en la palma de la mano, así, y le aplico unas gotas de aceite de almendras dulces, un chorrito, ¿vale? Así, un chorrito. Y con el mismo dedo lo mezclamos bien. No es una mezcla que se haga fácil porque se resisten una a otra a mezclarse, ¿vale? El aceite, ya os podéis imaginar, pues no mezcla bien a priori con la otra crema, que también es muy grasienta y muy muntosa. Se repelen un poquito, pero a base de insistir, los mezclamos y conseguimos una pasta tal que así. Y lo que vamos a hacer ahora es coger una brochita sintética, de estas de pelitos planos, ya sabéis que las sintéticas son las que solemos utilizar para los productos así aceitosos en crema, porque no absorbe, no son porosos los pelos y no absorbe el producto tan graso. Y vamos a coger un buen pegote y nos lo vamos a poner todo por el contorno del ojo, por la parte de abajo, ¿eh? Por la zona de la bolsa. Nos vamos a poner así, un pegote generoso que se toque. Y lo vamos a dejar actuar. Aquí yo os lo dejo a cada uno, que cada uno mire a ver qué tipo de contorno de ojo tiene, si lo quiere dejar actuar más o menos. Ahora os voy a dar una indicación, pero primero os voy a decir cómo yo lo hago. Yo me lo pongo por la noche y lo dejo actuar toda la noche. Me voy para la cama con él toda la noche y a la mañana siguiente me lo retiro. Pero también podéis hacerlo simplemente para estar en casa y dejarlo pues 20 minutos, media hora, una hora, lo que queráis, ¿vale? Este no es un tratamiento agresivo, ninguno de los dos productos que lleva es agresivo, pero sí que lleva dos productos muy grasos. La Nivea es una crema muy untosa, muy grasa, esta Nivea de Tarra Azul, para aplicar en el contorno de los ojos. Entonces, lo que os quería decir es que tenéis que tener cuidado, bueno, yo no lo aplicaría a las personas que tenéis tendencia a que os salgan esas bolitas de grasa tipo Milium en la zona del contorno de ojos, que son esos puntitos, esas bolinas de grasa que salen, porque aplicando un producto tan untoso, no creo que os vaya bien, ¿vale? De hecho, las personas que tenéis ese problema, no es aconsejable que utilicéis contornos de ojos nada untosos y nada grasientos, ¿vale? Pero si tenéis ese problema, yo no lo aplicaría. Y a las demás, bueno, pues lo podéis probar y a ver qué os parece. Como os digo, es un cuidado express que lo que hace es, como un cuidado súper intensivo, que lo que hace es hidratar toda esta zona, como el mejor de los serums. La verdad que es una combinación esta de la Nivea de Tarra Azul y aceite de almendras. Maravilloso. Y vais a notar cuando os levantéis por la mañana que tenéis toda esta zona mucho más hidratada, suave, tersa, fina, maravillosa. Simplemente, al día siguiente, lo único que tenemos que hacer es coger un disquito de algodón y nos retiramos con suavidad. Ya sabéis que aquí en el contorno de los ojos, todo siempre con mucha suavidad. Y listo. Aplicamos ya por la mañana lo que vayáis a aplicar, limpieza de ojos, o sea, limpieza, perdón, de la piel, contorno de ojos, lo que queráis aplicar y listo. Bueno, pues ya lo veis, ha sido súper express. Espero que si lo ponéis en práctica os guste mucho el resultado y que me contéis. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.